Caracol Televisión La verdad Y comienza la lucha de las regiones. Ustedes visitan por primera vez este juicio y ahora afortunadamente en calidad de jueces. Felicitaciones otra vez por eso. Muchas gracias. ¿Qué crees que hubiera pasado si hubieran seguido en Playa Baja? ¿De pronto estarían de este lado, del lado de los que tienen que eliminar un compañero? Yo creo que lo más probable es que si hubiéramos continuado en Playa Baja estaríamos en esa posición, pero igual yo creo que seguiríamos con las ganas de seguir trabajando, de poniéndole el alma, la vida y corazón a todo el equipo para llegar a algún día a Playa Alfa. O sea, el esfuerzo seguiría siendo el mismo, así de pronto el estado anímico estuviera bajo, la energía estuviera baja, de pronto tuviéramos hambre, pero las fuerzas siempre seguirían siendo las mismas. Gustavo, ¿crees que este equipo realmente está reflejando las características de los vallecaucanos? Yo creo que sí, yo creo que se encuentra un poquitico, cada uno de nosotros representa un poquitico del valle, diferentes culturas, diferentes familias, lo que yo siempre les he dicho es que somos diferentes familias, diferentes crianzas, diferentes modos o diferentes puntos de vista del valle, cada uno de nosotros representa algo del valle. ¿Y qué es ser vallecaucano en general? ¿Cuáles son esas características? Pues ser vallecaucano es ser guerrero, es ser trabajador, ser luchador, íntegro. ¿Y cómo van a ser para que este equipo permanezca unido si les toca afrontar otra vez una derrota? Si nos toca afrontar una derrota hay que estar calmados, yo creo que la calma es fundamental, es sabiduría, y aquí eso hemos tratado de hacer, de estar muy conscientes, nosotros tratamos de hablarlo cuando estábamos en Playa Baja, si no ganamos Playa Alta, estábamos muy ilusionados con ganar Playa Alta, pero si no lo lográbamos, igual seguíamos juntos, que era lo más importante. María Isabel, a veces el equipo pierde y el equipo es derrotado en una prueba, pero otra cosa es sentirse derrotado. ¿Te sentiste derrotada, por ejemplo, el día de la prueba de las aulas, que era el desafío de salvación? Claro, porque parte de la responsabilidad, la mayor parte de la responsabilidad estaba en mí, que era desarmar los arnets. Entonces, claro, uno siente la culpa, uno siente el arrepentimiento y uno dice, fui yo la culpable de la derrota de mi equipo, hasta llegué a vislumbrarme en un juicio y que me iban a sacar por la responsabilidad del acto. Pero ahí fue donde comprendí que tengo un gran equipo, que los vallecaucanos somos toreables, los vallecaucanos tenemos la paciencia de escuchar y de reconocer nuestros errores y ayudarnos mutuamente, dar la oportunidad a la persona de que vuelva y se pare, y vuelva y crezca, y nos fortalezcamos. Yo creo que sí, fue un momento muy duro, pero igual, gracias a Dios estamos acá y la idea es seguir juntos hasta el final. Landaeta, ya sabemos que tienes un espíritu expedicionario, que eres el que toma la iniciativa a la hora de buscar el alimento, todas estas cosas. ¿Sí tuviste buen resultado en tus expediciones en Playa Baja? Yo creo que sí, porque cada cosita que vayas haciendo, vas aprendiendo algo. Por ejemplo, cuando comencé con las piedras, a tirarle piedras al mar, a tratar de pescar con piedras, porque teníamos un azul... Por eso es que se están riendo aquí tus compañeros. Sí, claro. Entonces, aprendí, como el hombre aprende por medio de la evolución, aprendí que las piedras, si no son homogéneas, pues van a entrar en una forma al agua y se van a ir para otro lado. No cacé nada, pero aprendí cosas que puedo aplicar en otro lado, y pues eso yo creo que es la ganancia de las expediciones. Bueno, ya entiendo por qué es que se ríen aquí con Landaeta. Les comento que el equipo que va a ser juzgado hoy es precisamente el equipo de los cachacos, y ustedes van a poder cambiar el rumbo de la vida de esta región y más adelante se van a enterar de cómo lo pueden hacer. Vamos a darle la bienvenida a los cachacos. Cachacos, bienvenidos. Bueno, es la segunda vez que ustedes vienen al juicio y desafortunadamente han venido por un camino difícil. La historia de ustedes ha cambiado drásticamente y ahora están aquí viéndose obligados a buscar motivos para votar en contra de un compañero. Vamos a ver cómo les va hoy. Juliet, ¿tú crees que el cambio de playa ha afectado el desempeño de tu equipo? No, yo no creo que el cambio de playa nos afecte. Nos hace sentir al menos un poco útiles, porque es que en playa está así el sedentarismo muy tenaz. Eso del comer y comer y comer no es bien. No es bueno para la salud tampoco y allá al menos hacemos algo. Bueno, Sonia, en el mundo del deporte uno está acostumbrado a convivir con los triunfos y con las derrotas. ¿Cómo ha asumido tu equipo esta derrota? Obviamente al principio es durísimo, que uno siempre quiere ganar, pero cuando no, eso también motiva, porque realmente cuando estás compitiendo tú estás persiguiendo algo y si no lo logras, pues en la siguiente tienes que lograrlo como sea y para eso nos preparamos cuando hay una competencia. ¿Cuál crees que sea el criterio con el que van a votar hoy? El criterio va a ser como lo que ha manifestado cada uno, lo que quiere cada uno y creo que bajo esas condiciones cada uno ya sabe por quién votar. ¿Lo tienen claro? Sí. ¿La persona lo sabe? Sí, la persona lo pidió. Mauricio, en lo que lleva el desafío, ¿cómo has visto reflejada la idiosincrasia de las regiones en la forma que tienen de competir? Los cachacos somos como organizados, calmados, siempre ahí como se respeta la vaina y por otro lado yo veo que los costeños son un poco como pues demasiado alegres, folclóricos, carnavalescos y los caleños pues con su swing y su sabor y su salsita, bien. Mauricio, eres el mayor del grupo, ¿hablaste de eso con tus compañeros? ¿Que yo soy el mayor? Sí. No. ¿Y de que por ser el mayor de pronto estás en una posición más vulnerable seguramente? Pues sí, ellos saben que, mejor dicho, no tengo la misma fuerza que tuve cuando tuve 25 años, yo también tuve 20 años, pero saben que le meto toda la ficha y que tengo la garra y pues tengo algo más de experiencia que puede serles útil. Andrés, los cachacos tienen fama puede ser sí de más fríos, más parcos y sobre todo tienen fama de ser poco directos, por no decir hipócritas a veces. No estoy de acuerdo con esa opinión, no creo que seamos así. Pero ahí ocurrió una cuestión ayer que por el calor que hubo al perder nos dimos cosas en la cara con una amiga, pero después nos pedimos disculpas y ya todo fine. Entonces, pues... ¿Y con quién fue eso? Con Carito, pero no, nada de problema, ya bien. Y yo, hipocresía, no creo que haya en nuestro grupo. Bueno, Peter, si hay alguien que se moría por ganar esa batalla individual, yo creo que eras tú. ¿Qué tan en peligro te sientes hoy? No, no, yo no sinceramente de ir a... tampoco a matarme por esa prueba, tampoco no. Bien, tendría que ganármelas todas para entonces seguir acá, ¿sí? Entonces yo quería de una vez pierdo esta y si está en manos de ellos que me van a sacar, de una vez me sacan y listo. Pero sin necesidad de yo estarme la guerreando a todas las... de salvación. ¿Crees que hoy pueda ser el fin de los santandereanos en el desafío? Puede ser, sí. Yo creo que puede ser. Obviamente yo quería, quiero estar acá, quería estar acá. Pero, como le digo, es que una cosa es guerreársela a uno y otra cosa es pedirle a uno a dar donde uno no se siente bien. Porque, obviamente, a mí el hambre, lo que es el hambre, las competencias, eso a mí no me parece difícil. Porque es una cosa que lo he vivido desde pequeño. Y yo aguanto el hambre, eso no es normal para mí. Lo que pasa es que no me gusta sentirme como incómodo. Ya, Jorge Iván, ¿qué piensas tú de todo esto que está diciendo Peter? Algunas cosas como me sorprende. Porque, la verdad, Peter es una persona fuerte. Peter es una persona que es muy... Pues, de hecho, es el capitán. ¿Qué más que eso? Además, se le dio la responsabilidad de ser el capitán de nosotros. Lo hizo muy bien. Pues, él nos comentaba que no... que por una falla del hombre no pudo obtener el premio. Pero es un hombre rebuscador, es un hombre que está pendiente, nos ha enseñado muchas cosas. Y el equipo lo ha recibido muy bien, que es lo más importante. O sea, no me parecería que Peter dijera, no, es que no he sido bien recibido. No, al contrario, ha sido uno más de nosotros. Ya, ya que él de pronto diga, uy, me siento incómodo, ya es de él. Pero lo hemos recibido muy bien. Ha sido un competidor y con él hemos... Vamos, Peter, para adelante, berraco. Bueno, ya te hemos catalogado como la estratega. La estratega del equipo, ¿qué tan cómoda te sientes con ese papel? Pues, tener responsabilidades en esto no es así como muy chévere. Puede ser ingrato a veces. Desde un principio dije, no quiero ser capitana, no quiero ser líder, tampoco quiero verme así porque es una responsabilidad fuerte, porque el equipo confía en ti. Entonces, no me gustaría que me vieran así. O sea, trato de aportar lo que puedo, lo que tengo para dar al máximo, pero sí no me gustaría que mi equipo me viera así. Bueno, me dio la impresión de que el rol estaba muy claro, porque en la prueba Jorge Iván te decía, piénsala, piénsala, ¿no? Piénsala, usted no haga fuerza, piénsala. Entonces, dije yo, bueno, aquí esto está como muy delimitado, ya se sabe que es Carolina la que piensa. Lo que pasa es que hice la prueba en la cabeza y me salió, pero tengo problemas como de los ojos y no confundí, confundí como una pieza chiquita con la que seguía y no veo bien de lejos. Entonces, movimos mal una pieza y ahí fue que se dañó como, ahí fue que yo me confundí mucho, pero yo alcancé a hacerla rápido en la cabeza y se las comenté a ellos hasta la última pieza y realmente sí nos daba. Pero fuera de ti, ¿quién más pensaba en el equipo? No, no, todos. O sea, cuando yo en ese momento me confundí, que dije, espere, ¿qué pieza va? Entonces, ahí no sé quién dijo, no, es que estaba en el otro palo. Entonces, como que ahí ya seguimos, fue el orden de esa pieza. Entonces, alguien habló, pero no supe quién fue. Muy bien, entonces, antes de invitarlos a votar, yo les quiero explicar a los vallocaucanos cuál es el poder que tienen hoy como jueces. Una vez que la decisión que tomen los cachacos sea conocida, ustedes tienen el poder de rechazarla. Si ustedes vetan la decisión que los cachacos han tomado, la persona que ellos quieren eliminar no podrá irse del desafío. Si ustedes deciden no ejercer el derecho al veto, porque de eso se trata su poder, ustedes tienen el poder de vetar. Si ustedes deciden no ejercer el derecho al veto, la eliminación sigue su curso y la persona que ellos han decidido eliminar se irá derechito para su casa sin problemas. ¿Está claro? Ahora sí pueden votar, cachacos, por favor. Peter. Bueno, voto por esta persona porque no creo a veces desestabiliza demasiado el grupo de los cachacos. Mauricio, sigue. Voto por ti porque te quieres ir. Por favor, Iván. Es sorprendido con la situación del hombre. Se dejó caer muy fácilmente. Falta más garrita. Carolina. Voto por ella porque me pidió que le diera el espacio a ella a otra persona. Juliette C. Voto por esta persona por estrategia no más. antes de script o estas. Es un temainnerment. Sonija. 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 Voto por esta persona porque muy a mi pesar se rindió, manifestó que quería salir. Yo pensé que tenía una razón muy poderosa que era salir adelante y tener una oportunidad y yo pensé que esta era su gran oportunidad pero no quiso seguir, por eso voto por él. Andrés. Por esta persona porque lo pidió y segundo porque es un pacto de caballeros. Desafío, la lucha de las regiones. Desafío, la lucha de las regiones. Muy bien, vamos a empezar el conteo, entonces. Carolina, un voto. ¡Pieter! Sonia. Bueno, un voto para Carolina, uno para Peter y otro para Sonia. Peter, tienes dos votos. Peter, tienes tres votos. Peter, tu cuarto voto. ¡Pieter! 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 Bueno, al parecer tu equipo te escuchó. No, esa era. Entonces, por favor, me acompañas aquí con tu moral. ¿Qué les quieres decir a tus compañeros ahora? Lo único que sí le puedo decir es que de la carrera, que se controle tantito mamita. Y las pruebas no es para pelear cuando estén en la competencia. Entonces, cálmense, relájense, ustedes son relajados. No tienen por qué estresarse. Y usted sí, el loquito, el mono, siga así, hermano. Y Mauro. ¡Ah! Esa es la chispita que hay que le va a hacer uno reír a cada rato, loquito. Firme. ¿Por qué no te diriges a la gente de tu región, si quieres decirles algo? Ahí como ellos pudieron ver, la traje bien. Sino, llega un punto donde no es la competencia, ni es el hambre, ni nada. Sino, a veces eso no es todo. Es la manera de uno sentirse en el grupo. Sentir uno que tiene voz y voto en una competencia bonito. Sentirse uno y llegar y ir uno compitiendo. Sí, paremos acá, mire, esto es aquí así, esto es aquí asado. Entonces, no, normal. Bueno, Peter, tú ya estuviste en el juicio anterior y sabes cómo funciona de ahora en adelante el juego. Sí. La dinámica del juicio. Entonces, ahora es importante que te quedes y que se quede el capitán del equipo para pasar a la siguiente fase del juicio. Pero tú eres el capitán y a la vez eres la persona que está en peligro de ser eliminada. Entonces, vamos a tener que llamar a Jorge Iván para que nos acompañe. Como ganador de la batalla individual. Mientras tanto, yo invito a los cachacos a que se vayan a la zona neutra y nos esperen allá. Es una persona fuerte, vieja. Nunca se caiga. No, yo nunca me caigo. Bueno, Jorge Iván, estamos aquí en una situación completamente atípica en el juicio porque el posible eliminado es también el capitán del equipo. En este caso, por haber ganado tú el brazalete individual, a ti te corresponde quedarte aquí con nosotros y tratar de influenciar la decisión que puedan tomar los vallecaucanos. Tus argumentos pueden estar a favor o en contra de Peter. Vamos. Nosotros estamos en un equipo. La decisión fue tomada por un equipo. Peter es una persona fuerte, guerrera. Me sorprendió mucho, mucho, me sorprendió mucho verlo de Caiba y escuchar esas palabras. Ya la decisión del equipo está tomada y ya son ustedes los que tienen la oportunidad de dejarlo o de abandonarlo. Eso es todo lo que tienes que decir. Eso es todo, sí, mamá. Puedes acompañar a tus compañeros en la zona neutra. Bueno, Peter, ya sabes cómo funciona esto. Ahora, si es verdad que te quieres quedar en el juego, es tu oportunidad de tratar de convencer a los bayunos de que veten la decisión que tu equipo ha tomado. Vamos. Yo llegué aquí a guerreármela toda. O sea, a mí no me gusta como decir el que aporta la fuerza, sino que también yo tengo mis ideas claras en los fuegos. Yo también puedo opinar, venga, esto se puede hacer así, esto es el derecho al fuego es este. O sea, que a mí yo quedarme ahí en el grupo sería como el burrito de carga. Ustedes solamente tomen la decisión correcta. Si me piensan, deja, listo. Si me toca irme para casa ya, normal, me voy. Muy bien, ¿eso es todo? Sí, eso es todo. Entonces vamos a invitar de nuevo a los cachacos. Bueno, bayunos, ahora es el momento de invitarlos allá a la zona de deliberación para que ustedes tomen una decisión. Tienen en sus manos la suerte de los cachacos en este momento. Se ganaron su posición de jueces. Por favor, tomen una decisión que beneficie a su equipo. No se supone que nosotros queríamos debilitarlos. Sí, pero no solamente con fuerza, sino... Ya el simple hecho de que él diga que lo trataban como... ¿Qué ventajas entonces nos trae sacar a Peter a nosotros como... Pues de sacar, que quitamos a alguien con fuerza. Muy bien, ¿no? Lina, como capitana de los bayunos, entrégame, por favor, el veredicto de tu equipo. Gracias. Esta fue la decisión que tomaron los bayunos. Desafío. La lucha de las regiones. Desafío. La lucha de las regiones. Desafío. La lucha de las regiones. Bueno, aquí es donde se siente el peso del poder de los que se sientan de este lado. Quiere decir, Peter, que continúas en el desafío. Vallecaucanos, muchas gracias por haber cumplido con su misión. Se pueden retirar. Señores, estos son los giros inesperados del desafío. En vista de que los bayunos ejercieron su derecho al veto, vamos a tener que recurrir a una figura que en este juego se llama el voto sangriento. Ustedes van a tener que realizar una nueva votación donde, por supuesto, no pueden incluir a Peter. Es más, es él mismo quien la va a iniciar emitiendo su voto en voz alta, aquí y ahora. ¿Por quién votas, Peter? Carolina. Mauricio, ¿por quién votas? Sonia. Jorge Iván, ¿tu voto? Por Sonia. Carolina, ¿tu voto? Por Sonia. Bueno, Carolina lleva un voto, Sonia, tres. Vamos, Julieta. Valor. Mi voto es por Sonia. Sonia. Sonia, ¿tienes cuatro votos? ¿Por quién querías votar? Por Jorge. Por Jorge. Andrés. Por Sonia. Bueno, Sonia, tienes cinco votos. Esta decisión que ha tomado tu equipo ya es incontrovertible, es indiscutible, irreparable. Entonces, por favor, acompáñame. ¿Y si quieres dirigirte a tus compañeros? Muy bien. Eso era lo que queríamos. Peter es una persona que se le está dando una segunda oportunidad. Yo te lo dije, ¿no? La vida es de oportunidades, hay que tomarlas. Entonces, salió como lo esperábamos, porque acá hay personas que necesitan mucho más estar acá que yo. Tienen razones muy fuertes. De verdad, me voy feliz, porque se queda gente hermosa luchando. Eso era lo que queríamos, y salió así. ¿Ustedes creían que este iba a ser el desenlace? Sí. Lo pretendíamos así, y ellos creen que él está débil, pero él es una persona que es muy berraca, ha pasado por cosas muy duras en su vida. Chiquito, por favor, saca ánimo y concéntrate en tu familia, que es tu objetivo. Siempre piensa en ellos y dale con todo. He aprendido de cada uno, me llevo cosas valiosísimas, y de verdad que creo en ustedes, y yo sé que les va a ir muy bien. Los quiero. Entonces, quiere decir que tu historia, el desafío, terminó. Si ustedes se quieren despedir de Sonia. Tranquila, chiquita. Mucho ánimo, ¿no? Pendejitos, los quiero un montón. Vita, mira. Tiene otra oportunidad, no la bote, se lo suplico, no la bote, no, no la bote. No la bote, no, no la bote. Mi capi. Vita, hijito. Vita, hijito. Por favor, escucha el resto. ¿Puedo bajar cosas? ¿Puedo regalarles algo? Claro que sí. Julia es la navaja que perdiste, una linterna por si acaso, no sepa el grupo. Medias, que siempre uno necesita. Mi caimán, que siempre lo quisiste. La chaqueta, la chaquetirri, es importante. Se pueden ir a su playa, muchachos. Muy chévere, esto es demasiado importante para la vida. Los días, los días. La chaquetirri, es importante para la vida. Los días, los días. Sí, los días. Los días, los días. Los días, los días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La lucha de las regiones Desafío, la lucha de las regiones. Gracias. La lucha de las regiones Gracias. 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 Acá tengo unas blusas. Unas bandanas. Unas ganas. Ay, mi hijo. No hay que bajar la guardia, yo les he dicho. Gracias. 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 Nosotros los primeros juegos ganamos sin Peter. Ganamos Playa Alta porque Peter llegó a Playa Alta y no la ganamos sin él. Entonces Peter no es una pieza clave para que nosotros estemos ganando las cosas. Somos cuatro hombres y el equipo de los bayunos son cuatro mujeres y tres hombres y el otro grupo son tres hombres y tres mujeres. Entonces tenemos el toro por los cachos. Pues tenemos hambre y queremos estar allá chicaneando el playa alta.